¿Qué es el GLP? Realmente no tiene nada que ver en dónde se produce el propano. Lo único cierto es que el gran productor en Colombia del GLP es la empresa colombiana de petróleo, es Ecopetróleo. Y el GLP es el residuo, es el residuo no es un producto de la refinación de petróleo como tal. Colombia en este momento es deficitario mercado y va a tener que probablemente llegar a importar gas propano. No obstante, se protege a la sociedad y se protege a los ciudadanos para tener precios que sean competitivos y que puedan ser de fácil acceso.